Hoy es el día nacional del tereré y me pareció oportuno hacer un video con Rafaelito Con Rafaelito que me va a acompañar para hacernos tereré El tereré es una bebida que se consume todos los días acá en Paraguay Y es por eso que se ganó el puesto del país que más consume té por encima de Inglaterra Ese es un datazo que lo tienen que notar para que lo sepan Y también es consumido por algunas otras regiones del río La Plata Como son Brasil, parte de Uruguay y también en Argentina, Chaco, Misiones, por ahí Pero originariamente el tereré es nuestro y es una bebida súper tradicional Una bebida realmente gloriosa que merece ser compartida todos los días Y más si es con amigos, sabe mucho mejor Ahí están haciendo tereré Puta, no se está escuchando, están haciendo tereré ahí Así que hoy te voy a mostrar cómo hacemos en menos de un minuto nuestro tereré ¡Gracias! ¡Gracias! Finalmente terminamos el tereré Y miren, el primer mate siempre es para Santo Tomás Si ven, esto se está de a poco consumiendo Simplemente es una tradición que se mantiene Ya que el primer tereré tiene que ser de Santo Tomás Que es el dios del tereré Por así lo de alguna manera, ya que es Tomás de Tomar Bueno y así concluimos nuestro video de hoy Hace un poco de cierre vos Hace el cierre del video Y que tengas una buena villa Hace un poco No, venía a cercate acá y así Que tengas una buena villa No, agáchate más Ay, miraca Que tengas una buena villa Chao, chao Sentado en mi cama Mirando por la ventana Como sale el sol Cada mañana el paisaje me lleva Con música sincera Las colocas en mi cama Las colocas en mi cama Saldambla Las colocas en mi cama Las colocas en mi cama Los Fen Entonces